...sobre tu opinión, ¿verdad? El apoyo hacia la gente más necesitada. Creo que es bueno que se estén inaugurando y se estén abriendo, ¿no? Que le dé la oportunidad a más gente que no tiene acceso a lo más indispensable que son los alimentos. Y con esto se les dé la oportunidad, ¿no? Los niños van a poder aprovechar, van a poder ir a la escuela bien comido. Y yo creo que les va a aprovechar también más los estudios. ¿Cómo ves la visita al gobernador? Muy bien, cada vez que viene el gobernador nos da muy buenas noticias aquí a Mazatlán. Y esperemos que siga viniendo todos los días. Presidente de México, Vaya Nieto. Claro, bueno, se ha visto con todo este tipo de programas ahí que están llegando. Ahí la gente que manda es... ¿Tu nombre es Riquido? Mariano Ortega. La formación en el sindicato, en Mazatlán, Sinaloa.